A la derecha, se trae la matrícula, el número 989, cuando cae el muro, que lo tenemos en el derecho a código. Hay otros, pero en el Berlínica de Pecaso, que está aquí, en el barato italiano, en el barato italiano, en el barato italiano, y hay otro que, relativamente, desde hace un mes no existe, que es este universo que tenéis aquí, en medio de la página 43, y es que, veis que este libro está en muy mal estado. Os estaba comentando antes, os estaba comentando que, a un grupo de artistas, le pide al alcalde, que quieren una parte, una parte, de este muro, para pintar sus obras. Bien, el alcalde, espera, 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 el alcalde, el alcalde, les dice, ¿cuánto necesitan? Bueno, entonces se hizo una llamada internacional, y en esta ciudad se concentraron 111 artistas. Es por ello que se dejó una medida simbólica, esto es, una milla americana, que son 1.609 metros, se divide en 111 partes, cada artista toma una de ellas y pinta lo que quiere. Bien, os voy a contar la historia de los 111 grafitis, pero esto sería larguísimo y aburridísimo. Os cuento la de este beso, la de este beso, de estos dos señores que se besan tan exclusivamente. ¿Quién es, quién me sabe identificar el señor de la izquierda? ¿Cómo, cómo? Bresnier, Leánidas Bresnier. El señor de la derecha es más complicado, es Eric Honecker. Bien, ¿qué ocurre porque se dan este beso? A ver, no es que se quisieran mucho, ni que fueran gays, ni nada por el estilo. El tema es que el 7 de octubre del año 1979, que luego con el muro en pleno, la Alemania se les cae en el año 30 años. Bien. Pues andaba en aquel momento el señor de la derecha, Eric Honecker, quien hizo grandes festejos, invitó a todos sus camaradas del bloque soviético. Como bien, hace tiempo en que llegaba un mandatario, un camarada, como ellos decían, pues le iba a recibir. Cuando llega Bresnier, va a buscarlo al aeropuerto, Bresnier desciende el avión y le estampa un beso a los morros. ¿Qué pasa con este beso? Bien. Hay que decir que la cultura soviética, entre hombres, se besan. Es parte de su cultura. En Alemania, jamás. Siempre te estrechas la mano. Bueno, total, que llega Bresnier aquí y le estampa un beso a los morros al otro. Y el otro acepta. ¿Qué significa este beso? Es muy simbólico. Representa la superioridad soviética frente a la alemana. Representa el hecho que yo, Bresnier, llevo a un país que no es el mío e impongo mis costumbres. Y el otro acepta. Esto fue tomando una fotografía que da la vuelta al mundo y un artista de aquí, de Berlín, lo refleja en un artista graffiti que estaría aquí delante. Más adelante. Mejorándolo. ¿Cómo lo mejoró? Le colocó estas letritas aquí arriba, en la parte superior. Ya veis que son en ruso. Donde la traducción sería, Dios mío, Sálvame de que amar mortadén. Así es el título. Bueno, el título de la letra es el deseo fraterno. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ya no está este gráfico? Pues, si me llego a dar cuenta, los primeros que había, están más limpios. Y aquí están más sucios. El tema es que todos ellos fueron pintados en el año 1990. Bien, en el año 2000, volvió un grupo de artistas, los primeros que volvió al fondo, a pintar una nueva que era suyo. De ahora, van a morir algunos, y si no, otros. Se va a pintar otra cosa, o lo que hay más adelante. Porque ya lo veis que hoy, van haciendo como obras. Y es que han eliminado su grafite, para que después los vuelvan a pintar. Y entre ellos, desgraciadamente, estaba este beso. Todavía, todavía quedan las letras en la parte de arriba. Ahora, os lo enseñaré. Bien, antes de bajar a hacer, una azoita, una parada japonesa de nuevo, os quinto lo que tenemos aquí en la izquierda. Y es que el número, fue, tres. Eran dos. Este que tenemos aquí, y el que estaba en contacto con el oeste. Y, a 50, 100, 150, 200 metros, pasaba otro muro paralelo. Bien. Cuando cae el muro, cuando desaparece, pues quedó mucho terreno. Entonces, ha sido, naturalmente, pues, reciclado ese terreno. Y aquí tenemos un estadio, un recinto deportivo, con este estadio, el cual se inauguró, el año pasado. El 10 de septiembre del año pasado, el 2008. Este estadio, lo financia, una compañía, de móviles, O2, ¿qué es O2? Agua. No. Agua es H-O, H-O2. Oxígeno. Bien, pues O2, es una compañía de celulares, alemana, que tiene una importante participación, en su accionariado, de Telefónica. La Telefónica está, también es, vamos, son sus propiedades aquí. Bien, ya sabéis que hoy día, actualmente, desde hace unos años, muchas grandes empresas, lo que hacen es financiar cultura, financiar deporte, porque en realidad es publicidad. Y si no, si vais a Madrid, hoy día hay un teatro, que se llama Teatro Hagen Dazs, que es el de los pelados. Lo financió Hagen Dazs, y hoy día, claro, cada vez que lo nombran, publicidad. Pues lo mismo, O2, caben 17.000 personas, en su interior, se realizan solamente deportes sobre hielo. ¿Sí? Por favor, balada japonesa, dos minutos, bajar, no te gracias, y volver a ser. Gracias. Gracias.